El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Partido Mira, ese fin de semana, en una gran reunión, anunció su adhesión a la campaña política de Jesús Villar, candidato para la Alcaldía de San Gil, demostrando así el compromiso de su gente para el trabajo de la región y de la sociedad. Buscando un cambio, que es lo que queremos para este municipio, que es lo que se ha venido buscando desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora se nos está dando esa oportunidad. Revisamos programas de gobierno, analizaron nuestro programa de gobierno y encontramos unas líneas que nos unen, la familia como base de la sociedad, la libertad de culto, van a encontrar esa garantía en Jesús Villar, el turismo de nuestro municipio como base de la economía, el tema de la generación de empleo para nuestro municipio. Esos son unos temas que estuvimos mirando con el equipo de trabajo que delegó la Dirección Nacional del Partido Mira y llegamos a esa concordancia y es así, como hoy hemos podido hacer felizmente esa unión de los dos partidos, de los tres partidos, perdón. La generación de empleo es uno de los temas que más apoyan para la región, sobre todo el empleo en el sector rural, ya que a través de Jesús Villar y desde la Asamblea se busca crecer en este sector. Porque necesitamos reactivar el campo, necesitamos que se le dé la importancia que tiene el campesino en la vida de todo país, porque de allí depende nuestra subsistencia alimenticia y no le hemos dado la importancia, los campos se están quedando solos, se nos está aventando nuestro campo, no hay un incentivo para que las personas que cultivan se queden en los municipios. Villar Torres también anuncia más adhesiones a su campaña durante esta semana. De otro grupo, de otro equipo de trabajo, pero lo más importante es que contamos con el respaldo de la ciudadanía sangileña, con esos deseos de la comunidad que quiere un cambio. Y ahora, pues mucho más fortalecidos, porque como les decía, este partido Mira lo ha demostrado no solamente en Santander, sino a nivel nacional, la fuerza que tiene y la organización que tiene este partido. Me siento muy cómodo, muy orgulloso, complacido de poder contar con el respaldo de este equipo tan importante. El valor del respeto, el valor de la palabra, el valor de la felicidad y de la transparencia. Yo hasta hoy tuve la oportunidad, queridos amigos miraístas, de escuchar el himno de ustedes, pero si hay algo que haya compaginado la vida y la trayectoria política de su villar, electo a 25 años, ha sido algo que encarna el himno de ustedes, doctora Lucrecia Osquita, que es candidato al consejo y a la asamblea. Y que dice, porque con el Mira iremos venciendo ese mal terrible que es la corrupción. Y este es el trabajo bonito que tiene esta parte ante ustedes, amigos.